¿Qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? ¿Qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me tienes tú, no me culpes si lloro. Es la dicha que siento en mí y no sé de amor más inmenso que de amor por ti. Así, haz que nuestros momentos, cariño mío, duren toda la vida, dulce amor mío. Abrázame fuerte, cariño mío. Así, ¿qué me importa el mundo cuando tú estás muy cerca de mí? Y no pido más nada al cielo si me tienes tú. ¿Qué me importa el mundo si eres para mí? Si eres para mí, si eres para mí.